Buscar estrategias para apalancar la crisis financiera histórica que vive el Hospital San Juan de Dios es uno de los propósitos que tiene el Gobierno del Valle. Con un plan piloto para el manejo de los medicamentos al interior de la institución, se busca reducir gastos y minimizar costos para darle un respiro a la entidad. Ahí encontramos diversas estrategias como por ejemplo ahora un manejo de medicamentos diferente que pueda garantizar la disponibilidad de los mismos con forma oportuna y de calidad para que todos los pacientes reciban los medicamentos que se requiere al mínimo costo posible para la institución. Y garantizar un ahorro que nos pueda permitir en el mediano plazo asumir los déficit en el pago de muchos a creencias que tenemos especialmente laborales y empezar a garantizarle a los funcionarios de forma completa sus salarios y sus prestaciones sociales. La Secretaria de Salud del Valle descartó el cierre o la liquidación del hospital y reiteró que hay voluntad y compromiso del Gobierno del Valle para sacar adelante al San Juan de Dios. Los propósitos nuestros son salvar el hospital y la información contraria de cierre o liquidación es absolutamente falsa. Probablemente incomode a algunas personas las medidas que se toman, pero son medidas con eficiencia comprobada en la disminución del gasto y en el incremento de los ingresos. Con las estrategias se busca aliviar la situación que afecta al personal asistencial y administrativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!